La verdad, no sé cómo iniciar este video, ni siquiera sé si deba de hacer la intro o no deba de hacerla. Han pasado muchas cosas en los últimos dos meses, literal, y como tú lo pudiste haber visto en el título, no es una broma, no es una mentira, no es un clickbait. Aquí tengo una prueba de embarazo, que la verdad, tengo que confesar que me dio nervios comprarla. O sea, me dio nervios llegar y decir, ¿me das una prueba de embarazo? Vamos a comenzar con el principio, porque tú vas a decir, ¿qué está pasando, Tali? Porque una prueba, si se supone que tú y el oso ya habían dicho que hasta el momento o por el momento no querían tener hijos, si tú y el oso habían dicho que, pues, aparte de que saben que me estoy cuidando. Y vamos a empezar por el principio. Yo, en febrero, tuve mi último periodo bien. O sea, yo mi último periodo bien lo tuve el 14 de febrero. Después de ahí, como les comenté a algunas de mis talis en los en vivos, a mí se me ocurrió la grandísima idea de tomarme unas pastillas anticonceptivas para adelantar o atrasar, no recuerdo, mi ciclo menstrual. Y para cuando nos fuéramos a Cancún en mi cumpleaños, yo no tenía el ciclo, porque yo iba a tener mi menstruación en mi cumpleaños. Y yo no quería eso, ¿verdad? Entonces, yo tomé la grandísima idea de tomarme esas pastillas. Y yo me recuerdo que yo manché, o sea, tuve como un tipo, como unos manchones el 29 de febrero. Me acuerdo que yo dije, ya valió. En mi cumpleaños voy a andar en mis días por andar inventando para que me tome las pastillas. Bueno, ya se imaginarán. Entonces, pues, gracias a Dios, todo bien. Nos fuimos a Cancún. No me bajó en Cancún. Todo perfecto. Regresamos. Y, pues, cuando manché en febrero, solo fue un día. O sea, un día. Manchar muy poquito. Nada de una menstruación, ¿verdad? Entonces regresamos y mi oso me dijo, pues, ¿tú cuándo crees que te va a bajar? Y yo le dije, pues, yo me imagino que como a mediados o a finales de marzo, que sería como el ciclo. Mi ciclo regularmente, antes era de 20 días. Luego se me fue acomodando y ya es de 24 a 25 días. Pero desde que yo tengo el dispositivo, a mí me baja cada 20 días y me baja hasta una semana completa. Como para que tú tengas ese contexto, ¿verdad? Entonces, pues, se llega a marzo, se llegan los 20 de marzo y efectivamente, el 22 o 23 de marzo, yo tengo otra vez un manchón. O sea, literal, solo fue un manchón. Y yo dije, bueno, yo creo que mañana me va a bajar bien. Pasó 23, pasó 24, pasó 25 y yo dije, oso, no me bajó. O sea, otra vez nada más manché un día. Pero hasta ahí yo seguí pensando, pues, realmente es un descontrol hormonal, ¿ok? No pasa nada. A lo mejor eso ya mi cuerpo lo contó como una regla, pero no está bien. Después, a finales de marzo, a mí me dio como, no sé, algo en la panza. Sinceramente no sé qué fue. Pero anduve con náuseas, con dolores de cabeza, me enfermé del estómago. Y eso me hizo dudar un poquito si los síntomas no tenían que ver con un embarazo. También creo que influye mucho mentalmente que todos los días en los en vivos, como mucha gente se quedó con el contexto de la broma que hicimos en diciembre, cuando yo dije que estaba embarazada. Miren, ahí se ven, ahí se ven los dos, miren. Uno, dos. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, la madre! Para cuando vengan para Año Nuevo poder brindar por esta grata sorpresa. Los en vivos constantemente llegan y me dicen, ¿estás embarazada? ¿estás embarazada? ¿estás embarazada? Hay gente que hasta llega y me dice que tengo panza de embarazo, literal. Llegan y me dicen, ¡ay, tu pancita! Y yo así, miren, torciendo la panza así la más derecha. Porque pues obviamente cuando no estás embarazada y te están, dice y dice que estás panzona, pues sinceramente te sientes preocupada. No sé si ya es tanto mental que ya hasta yo empecé a ver en el espejo como un vientrecito, como que dije, ¿y si sí estoy? O sea, realmente desde febrero no me ha bajado y no me he hecho una prueba porque no lo consideraba que fuera necesario. Pero creo que ya llegué al punto en el que esto me está haciendo preocuparme, no por el hecho que no quiera tener un bebé. Porque cabe aclarar que si un bebé llegara aún así no estaba en nuestros planes, si un bebé llegara es bienvenido. Y obviamente seríamos muy felices. Ustedes saben que si nosotros decidimos ya no embarazarnos fue por todos los problemas que yo tuve en el año pasado. Los quistes, los problemas hormonales, los sustos que me saqué de creyendo que tenía hasta cáncer de ovario. O sea, fueron muchas cosas, pero el hecho de que Dios nos mandara esa bendición no es que a mí me preocupe la bendición. A mí lo que me preocupa es de que yo no estoy siguiendo un plan de vitaminas. Si estuviera embarazada, no estoy tomando ácido fólico, no estoy tomando vitaminas, me la paso haciendo dietas. Que no creo que sea tan malo, pero tal vez ocupo comer cosas con más vitaminas, ¿verdad? Es a lo que voy. Entonces, o sea, todo comenzó en mi cabeza como a hacer más ruido, más ruido, más ruido cuando fue el eclipse. Incluso cuando fue el eclipse, yo me vestí de rojo porque mi oso me llamó bien asustado y me dijo, ¿no te pusiste un calzón rojo? Y yo, no tengo calzones rojos. Es que dicen que en el eclipse los bebés y no sé cuánto. Entonces, como yo ya traía la espinita, yo dije, ¿y dónde sí estoy? ¿Y dónde pasa un eclipse? ¡Qué bueno! Bueno, yo confío en Dios, obviamente, pero pues yo dije, ok, pues nada, pierdo, me lo pongo, no pasa nada. Si estaba, pues ya me sentí segura y si no estaba, pues ya estuvo chido el haber hecho esto, ¿no? ¿Saben? Como ese tipo de contexto. Entonces, yo incluso le mandé un mensaje a Melisa porque yo ya les había contado a ella y a Arely desde que fuimos a la cabaña la segunda vez que pues realmente no me bajaba bien, que no sé qué estaba pasando, que incluso cuando me dieron las náuseas y eso me preocupé. Pero pues que yo creía que no estaba, sigo creyendo que no estoy. Pero creo que esta realidad, o sea, el hecho de hacerme yo la prueba me va a hacer sentir más tranquila si no estoy, de decir, ok, no pasa nada si no tomé vitaminas o X o Y. Y también para ver si en este mes no me baja, ir con mi ginecólogo y que me cheque, porque obviamente algo está pasando en mi cuerpo. Entonces, pues se llega el día del eclipse y las niñas me estaban decididas y dicen, mami ya háztela, mami háztela prueba. La verdad, siento que me estoy sugestionando psicológicamente porque en estos días me he sentido muy cansada. Yo le eché la culpa al eclipse, pero me he sentido con sueño, con flojera, con dolor de cabeza. Ayer se me bajó la presión súper feo en el en vivo. Entonces ya hasta siento que me estoy mentalizando y pues no quiero llegar a tener un embarazo psicológico porque a lo mejor me aviente seis meses sin que me baje bien, porque con el dispositivo te puede llegar a pasar. Incluso la Toña me dijo, a mí me ha pasado. Cuando yo tuve el dispositivo me pasó. No, incluso creo que acabo de ver que Melisa subió también un TikTok que se hizo una prueba porque tenía un retraso. Creo que con el dispositivo es muy normal. Pero si ya van dos meses, si la gente me está diciendo que si tengo panza de embarazo, si me están diciendo que se me ve la cara que muy bonita, ya tienen como dos meses, dos meses diciéndome tu cara se ve diferente, se te ve brillosa. Entonces como que todo, todo está pasando por mi cabeza. Pasó lo del eclipse, que ya cualquier cosa que yo sienta. Por ejemplo, ayer me llegó un olor raro en el baño, como a baño pues. Y yo dije, el olfato lo traigo muy desarrollado. Entonces ya estoy en el gimnasio y estoy diciendo, no tengo fuerzas, ay esto. Creo que llegó el momento, o sea definitivamente de sacarme la duda, también de aclararle sus dudas a ustedes. Si tú eres una persona que te metiste por el título, que sepas que no estoy embarazada, que apenas vamos a hacernos una prueba para ver por qué tengo el retraso. Pero que la broma que hicimos en diciembre no tuvo nada que ver, o sea, fue una broma. Lo de ahora sí es real. Y se los juro que yo no les quería grabar esto. Yo quería hacerme la prueba y simplemente para nosotros. Pero mi oso me dijo, grábalo porque los talis han sido testigos de todo lo que hemos vivido desde el año pasado. Y pues también si tienes un retraso, pueden haber muchas mujeres detrás de la pantalla que tienen un retraso. Y a lo mejor están asustadas creyendo que sí están y no están y traen un cambio hormonal. Imagínense donde yo no les grabo la prueba, pero luego entonces no estoy embarazada y tengo que ir al doctor a que me revise mis cambios hormonales. Todas estas cosas, ustedes han sido parte de nosotros desde que comenzamos con todo esto. Así que pues creo que llegó el momento de saber si estoy o no estoy embarazada. Y de por qué tengo este retraso. Entonces, mi oso hoy no fue a trabajar. No sé si mi oso les grabó unos clips de que fue ayudarle a Sue a poner la casa de campaña porque hoy Sue tiene su campamento. Si los grabó, yo se los pongo por aquí. Hola, ¿cómo están, Talis? Bienvenidos un día más aquí a un video de los osos. Pues les cuento que vengo acompañado por una señorita muy guapa, muy bella. Con ustedes... Zootopia. Pues me dijo mi osita, oso, por favor, graba esto que van a hacer. Y pues dije, bueno, les cuento. Hoy es el día de un campamento que hacen cada año en la escuela de Zoe y Sara. Entonces, pues una tía de Zoe, hermana mía, nos prestó dos casas de campaña porque Zoe es como una mamá. Les dijo a sus compitas, digo, no tienen casa de campaña y no se preocupen. Yo les voy a conseguir una. La dice ha preocupado tanto por mí. Lo cumplió. Por si alguno de ustedes nos están viendo, de los amiguitos de Zoe, pues ya saben que Zoe es como una mamá. Y pues ahorita me tocó ir rumbo ahí al campamento para estarles armando las casitas de campaña para que estén listas para la noche y porque a veces se ocupa la ayuda de un adulto para hacer esos armados. Y pues Tali se fue a poner pestañas y me dijo, te va a tocar recoger a Sarita porque Sara sale a las 12. Les cuento otra cosa que Sara nada más ha ido, ha asistido a un campamento y dijo que jamás va a volver a hacerlo. No sé si porque está pequeña, pero Zoe quisiera que hubiera cinco campamentos al año. Ella dice, yo me voy. Yo le digo a Talindeja, la es parte de su independencia. Sara está muy pequeña, por eso no le da. Ah, no, dijo que porque había pasado frío y que porque extrañaba a su mamá. Entonces pues Zoe ya está creciendo, ya es una señorita. ¿Qué les tienes que decir aquí a los Talis? Que yo me desperté tarde porque no tuve clases. Cuando me puse a hacer el campamento y estoy un poco despeinada porque me acabo de despertar. Oye Zoe, ¿y les dan las tres comidas? ¿Les dan desayuno? ¿O a qué horas es de entrada? Hasta las cuatro. ¿Hasta las cuatro? Ah, pues ya entendí, por eso es como para apartar lugar. ¿Y les dan comida y cena o nada más cena? Y también desayuno para mañana. ¿Y los ponen a bailar o qué actividades hacen? Hacemos como, hay equipos, se hacen equipos así con una pulsera. Necesitas, vas, mira hay un bote y tú agarras la pulsera que te toca y vas a hacer el equipo que te toco. Entonces en esos equipos van a hacer competencias así de... Como rojo o azul. Ándale, pero muchos colores, muchos, porque no nomás son dos equipos, son muchos. Y hacer así de que correr, muchas cosas de así como educación física y así. Bueno, Thales, pues ya llegamos aquí. Ya venimos ahí y están todos los maestros. Están los papás ahí, los maestros. ¿Cómo son los maestros? ¿Son todos los maestros? ¿Y si puedo entrar tan temprano yo? Desde las ocho. Ahorita les voy a grabar poquito, a ver si no se enojan los maestros. Bueno, Thales, aquí ya soy la más instaladora de campaña. Yo la neta no sé, pero a los iscela ya le voy a... Pero ya están todas las casas de campaña listas, pero ya están siempre. Bueno, por aquí vamos a poner una cámara rápida. Bueno, Thales, después de casi media hora, lo logramos. Es que el otro día en el gym, no sé qué pasó y... Se lastimó. Me lastimé aquí el ojo. Todo me pasó este fin de semana también. Fin de semana que nos fuimos a las caballas con Roberto. Me lastimé ahí por estar jugando la paddle o ¿cómo se llama? El paddle chico. Paddle. La neta hacía un solazo y luego estaba como medio rota la casita de campaña. No estaba rota la casita, estaba rota el palo. Sí, gana, de cuenta que tienen las uniones y por el medio de los tubitos tienen un... Un hilo. Un hilito, pero estaba roto. El hilo. Nos costó un poco trabajo, pero... Mi papá dijo luego, luego, no se va a poder y yo, ¿cómo no? Bueno, Thales, pues hasta aquí mi reporte, Joaquín. Nos vemos en el próximo clip. Bueno, Thales, ya llegó mi oso. Después de todo, una travesía por el pueblo. A ver, cuéntanos todo lo que has hecho. Te veo la cara cansada, ¿eh? Fui en un pasanco y llevo una piemba. Fui a abrir la... Armarla, ahorita vas a ver los clips. Armarla que hace campaña, comprarle galletas a las niñas. Por cierto, estaba esperando una llamada. A ver, espera. Mira, ¿qué te dije? Me están hablando. Hay que esperar, Thales. Bueno. A ver, ven acá, acá, más o menos. Miren, Chata ya agarró la prueba porque ya quiere que me la haga. A ver, enséñanos tus galletas. Mira, trae. Estas que no me gustan, por cierto. ¿No saben bien buenas? Lo demás dice bien, lo que me gusta era nuez. Ah, nuez no es, es una... ¿Qué pasa? Esa, perdón. Galletas con una pasa en el centro. Cajetitas. Cajetitas, más abajo. Una de chocolate. Estas, pero son de mermelada. Con chocolate alrededor, como... Y un poco de queso es glas. ¿El azúcar glas? El azúcar glas. Estas galletas también están con el azúcar glas. Son cuernitos. Y mis favoritos son estos y estos. De todas, mis favoritos son estos dos. A mí mis favoritos son estos. Son estos. Por eso no cuerdas quiere comer. Bueno. Ok, Thalys, pues ya llegó mi oso. Tengo ganas de ir a hacer pipí. Llegó el momento de ir a hacérmela. Vamos a acompañarme, ven. Mi mamá voy a escapar. Bueno, Thalys, pues si no las conocen, ahí les va. Dice, si solo aparece una línea en la C, el resultado es negativo. Si aparecen dos, es positivo. Si te apareciera una línea en la T de la ventana del resultado, es un resultado inválido. Quiere decir que la hiciste mal. Y si no te aparece nada, también es un resultado inválido. Así que dos rayas es sí, una raya es no. Entonces, Chata, salte. Vamos. Ah, me pongo acá. Ok, ponte allá. Vamos a ponerlo, saca la venta. Ay, dice que nos tenemos que esperar de uno a cinco minutos para leer el resultado y algunos se observan en el primer minuto y otros hasta los diez minutos. Vamos a esperarnos cinco minutos. Entonces, si quieres, pues déjate grabar porque van a ser muchos minutos y ya cuando lo hayamos hecho, tendremos que grabar. Ok, bueno. Bye. Bueno, Thalys, pues ya me la hice. Dice que nos esperemos cinco minutos. Yo siento que va a salir que no, sinceramente. Lo más lógico es que no, ¿verdad? Pero sí me está entrando así como un poquito de angustia, pues de duda. Que ya yo creo que ya les explicaste todo lo que ha pasado, ¿verdad? Todo bien. Ay, Isabel, ¿por qué haces eso? Sí, yo también sufrí. Bueno, si quieres te voy pelando los huevitos en lo que pasan los cinco minutos o qué? Porque abusamos de los carbohidratos. Cuéntales a los Thalys cuántas horas llevas ayunando hoy. Como dieciocho. Es más, cenaste a las siete. Te tocaba desayunar a las... Sí, son siete. Para las doce son cinco. Y ahorita son las dos. Diecisiete, como dieciocho. Dieciocho horas. Tienes mi respeto, Stark. Apenas van dos minutos. Nos esperamos mejor, ¿no? O la vamos a ver. Mientras, para no hacer esto tan tenso, miren, por estas fue por las que me corté. Porque estas bolitas las compré en Costco y son como unas albondillitas, miren. Y están todas pegadas. De hecho, las tenemos que despegar. Y yo, por quererlas despegar congeladas, que mi oso coma poquito. Y ahorita les enseñamos el resultado. Cinco minutos después. Oso, ya pasaron los cinco minutos, vamos. ¡No! Déjame, me está huyendo mi pata, ya olió la comida. Ya no puedes parar. Ya no puedo parar. Bueno, Thales, acompáñenme. Vamos, ustedes y yo. ¿Van a ver primero que yo, Thales? No, voy a verlo primero yo. Ok, ya. Lo dejé, de hecho, lo dejé en el baño. Me está doliendo la panza. No quiero voltear, no quiero voltear, la voy a agarrar sin voltear, la voy a agarrar sin voltear. En tres, dos, uno. ¿Qué creen que dice? ¿Qué creen que dice, Thales? Déjenme en los comentarios. ¿Qué creen que dice? A ver, chata. ¿Qué crees que dice? Es negativo. Vamos con mi oso. ¿Qué crees que dice? ¿Qué? ¿Qué no? Vos eres un payaso. ¡Esto es en serio! Una sola línea. Explícales a los Thales el por qué cambiamos de opinión. El ya no querer tener más hijos. A ver, no entiendo. ¿Qué crees que les explique? Pues, ¿por qué tomamos la decisión de que ya no queramos tener hijos? Ah, pues porque ya las niñas ya están grandes. Son embarazos ya de alto riesgo, lo que nos explicó el ginecólogo también después de los 35. Bueno, pues ya mínimo, ya puedo estar tranquila. Ya sabemos que es un cambio hormonal. Yo sé que muchos de ustedes hubieran querido que saliera positiva. Yo por el hecho de que no, de que pues no, no es algo que yo sienta que estoy, ya para estas alturas de mi vida, ya no siento que estoy, ¿cómo se puede decir la palabra? Emocionalmente en el momento correcto. O sea, tal vez si es algo que lo planeas y así, pues está muy bonito. Pero ya siento que a estas alturas de la vida no es conveniente, pues. ¿Verdad? Para mi edad. Pero pues bueno, tal y seguimos con la programación habitual. Este video comenzó muy dramático. Pero pues ya, nos quitamos eso. Estoy sudando de verdad. Estaba nerviosa. Ya me lavé la mano. Ya me los había lavado antes, pero me los volví a lavar. Ya volvemos a la programación habitual. Ya si me dicen panzones los en vivo, ya les voy a decir que pues ha de ser porque ando inflamada, porque no comí bien o no sé. Pero lo que sí es que necesito con urgencia ir al ginecólogo a que me cheque por qué no me está bajando bien. Entonces ya voy a empezar el en vivo. En un rato más los veo, los quiero. Eso estuvo cerca. Miren, ya le volvió el alma al cuerpo porque ya comió el pobre. Se me andaba desmayando mi niño. Y después del susto de que si estábamos o no estábamos embarazados y todo eso. Que la verdad, te tengo que ser sincero, Oso, que ya me andaba yo imaginando que si estaba embarazada, que iba a ser niño o niña. O sea, sí también había como ese punto de la emoción. Mira, ha sido niño. Mira, ha sido niña. De hecho, yo soñé que estaba embarazada y que era una niña. Pero pues bueno, Oso, yo inicié el video. Ayúdame a despedirlo tú. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Te queremos mucho. Nos vemos en un próximo video. Y bye.